Aquí te dejo mi chiste, que hace un taper en el bosque, está perdido. Si fue un chiste, ¿verdad? No tengo idea. ¿Qué pasó? Vendo pan. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Les puedo contar un chiste? Sí, puedes contar un chiste, está bien. Habla. Y ahí es donde entro yo. ¿Qué hace un taper en un bosque solito? No sé. Yo tampoco sé. Está perdido. No. Ja, 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 xd. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Oh, ja, ja, vota. ¿Y a quién votamos? Es azul, eres youtuber. Ese es mi secreto, capitán. Ese es mi secreto, capitán. Ah, entonces hola, youtuber o tiktok. Bye, have a great time. ¡Otra, otra! Qué pacho. Hola amigos, ¿puedo contar un chiste? Sí. Si cuenta tu chiste. Si hay cinco peces y se ahogan dos, ¿cuántos me quedan? Quedan tres peces. Eh, no me pa, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Cinco, porque no se ahogan. Eso es una adivinanza. Hay que sacarlo. Porque lo votan, que impaciencia hay en la humanidad. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Vale. Bye, have a great time. No. You suck. What? What the fuck? Un saludo muy grande a todos ustedes y si tú quieres que te saludes, solo suscríbete y comenta. Te reto a ponerte el nombre de doctor y matar al de color verde y decirlo maté porque tenía COVIDXD. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Y que gane el mejor hombre. Blanco, mató al verde en mi cara. Pero si tú eres verdeXD. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Al otro verde negro. Quedé como un tonto anoche. Lo maté porque tenía COVID, estaba verde del Dios. Pobre verde, lo vamos a recordar. F en el chat. F, voten al doctor. Bueno, lo intentamos. Te reto a tocar el botón y decir ya sé quién es el impostor y cuando te digan quién, di el impostor es el que tiene el nombre en rojo. ¿Qué pasó? Ya sé quién es. ¿Quién es? Es el que tiene el nombre rojo. Estoy hasta nervioso, te lo juro. Jaja, es obvio. No encuentro faltas en su lógica. Saquen al celeste por gracioso. Es broma, es el blanco. Lo vi matarlo no sé a quién porque se me olvidó el color verde. Patricio, estás loco. Pero es el blanco. Confíen en mí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si no es blanco, te votamos a ti celeste. Bye, have a great day. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Les gusta BTS? Sí, como sabes. ¿Quieres ser mi novia? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Armin, por siempre bebé. Sí. Que vía a los novios. ¡Viva a los novios! ¡Viva! Te amo. Yo igual. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alicia. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Te reto a que vuelva Manolito y haga una doble kill y nos suscribimos a tu canal. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ole, man! ¿Has flipado, eh? ¡Se acabó!